Y ahora vamos a comernos un granizado, me parece una excelente idea porque pese al frío que pueda estar haciendo en la noche, un copo, como popularmente le decimos aquí en Costa Rica, nunca nos cae nada mal. Usted le puede poner doble leche condensada, si quiere lechita en polvo le pone doble, triple, como sea. Este personaje que le vamos a presentar, que también es de la zona de los santos, es famoso Lucy porque anda endulzando a todo el mundo, entre otras cosas. Quien quiera copo, él le da copo, así que vamos a conocer al famosísimo Gatilla aquí en Informe 11. La carreta es motivo de orgullo y felicidad para Gatilla, quien es todo un personaje en Santa María de Dota. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté una o dos en contra de ellas. Desde pequeñillo comencé a cantar, me ganó la guitarrilla media malilla y empecé a hacer L y entonces fui agarrando el ritmo, agarrando el tono y ahí algo le hago. Perfume de gardenial, tiene tu boca, bellísimos cabellos de luz en tu mirar. Para Gatilla, su felicidad es cantar, y no es para menos, ya que en el pasado participó en quintetos y grupos de su pueblo. Ni tiene corazón, ni tiene cuerpo, ni tiene corazón. Yo soy inspirado por la música, entonces todo el tiempo para bailarla y para cantarla. La guitarra no le hago mucho, sí le hago, pero sí, sí, el canto sí. Me mezo para acá y me mezo para allá. A Maca de galleta yo no lo puedo olvidar. Donde dejé mi negrita, donde dejé mi querer. Pero Gatilla también es un hombre polipacético, ya que aparte de copero, también es jardinero. Eso sí, siempre alegre. Se va al caimán, se va al caimán, se va para la guatilla. Una vieja se comió, un cuarto de libre de mantequilla. Una vieja se comió, un cuarto de libre de mantequilla. Toda la noche pasó, sentado en la vacinilla. Yo soy muy alegre. Yo tengo 70 años y la gente a veces me calcula que tengo 60 años. Y ahí no sé, debe ser por la alegría y debe ser porque uno anda siempre gozando, gozando. Con 70 años y 10 hijos, Gatilla se siente orgulloso de ser copero por tres décadas. Y tiene cuerpo, ni tiene corazón. Y tiene cuerpo, ni tiene corazón. ¡Opa! Gatilla, qué sabor y qué ritmo. Vean, insisto, qué lindo es ver, en el caso de Gatilla, que es un experto con los copos, pero no importa si usted hace manualidades, si usted trabaja en servicio al cliente, cualquier cosa que sea la que usted desempeñe, la que usted haga, qué lindo poderla hacer con la energía, con el positivismo que tiene Gatilla. Hay personas que de verdad, ¿te parece que desde que amanecen, amanecen amargadas, Nati? Ay, sí, no, no, no. Aquí hay que ponerle sabor a la vida. Y como bien lo decía Lucy, cualquiera que sea la cosa que a uno le toque hacer, aun cuando no la haya elegido, en hora buena que la pueda realizar, métale buena actitud y verá que le sale con excelencia. Esa es una, como quien dice, una receta infalible. Pruébenlo para que vean. Así es que, Gatilla, gracias, porque vemos que a usted le funciona a la perfección.